Bueno, aprovecho antes de seguir con esta conversación con Rosario Espinal para agradecer a los profesores, a la dirección y a los estudiantes de la Escuela Panamericana que me invitaron ayer interesados en hablar de la violencia en perjuicio de las mujeres. Noto una gran sensibilidad, también me invito a una universidad, pero eso será el lunes, pero ayer conociendo a estos jóvenes, hablaba con sus maestros de las dificultades que tienen algunas escuelas cuando están en lugares, digamos que vulnerables, de los problemas que llegan. La verdad que hacen un trabajo encomiable las personas que tienen que trabajar en orientación, que al margen de que nuestro sistema educativo no esté mirando esa realidad, les llega la escuela, le llega el acoso, le llegan las noticias de niñas abusadas que van frente a un maestro y le dicen, maestra, yo he sido abusada y no puede decírselo a nadie. O sea, vi a algunas maestras que se les saltaron lágrimas dando testimonios, pero también vi muchachos muy empoderados porque son jóvenes, adolescentes que ya son de cuarto de bachillerato que están terminando. Yo les dije, les felicito porque pensar en las muchachas, por ejemplo, en un país donde hay adolescentes que están dando a luz y que tienen que dar a la escuela y muchachos que ya pueden decir que pueden optar por una universidad, de modo que los felicito porque muchos de ellos venían de barrios muy distantes incluso de la escuela, cosa que también me llamó la atención, una población muy dispersa en términos geográficos. Así que un saludo y un abrazo a todos los estudiantados, maestros y padres y madres de la escuela panamericana que está ahí en el centro de Santo Domingo, está puramente en el centro de la calle Paseo de los Periodistas. Sigo hablando con Rosario Espinal y hablando de juventud de las redes sociales. Supongo que es la primera vez que ustedes miden el tema de las redes sociales. En esta encuesta es la primera vez. Fueron algunas preguntas que hicimos, no muchísimas, quizás en una nueva encuesta se hagan más, pero sí preguntamos qué redes sociales usan, la frecuencia con la que usan las redes sociales, encontramos que Whatsapp es la red más usada, casi 70% lo usa de la República Dominicana, seguida de Facebook, también alrededor de un 62% o algo así. Y ya mucho menos, como 9 y pico por ciento, Twitter. Entonces no se preguntó de Instagram. Lamentablemente. Lamentablemente. Esas fueron las tres que se preguntaron. Pero de las personas que usan redes sociales, la mayoría la usa con frecuencia. O sea que son usuarios, pero son usuarios frecuentes de redes sociales. Hicimos una, lo que se llama correlación en estadística y en sociología, una correlación de la variable uso de redes sociales y satisfacción con la democracia. Entonces encontramos que los usuarios, los usuarios frecuentes de redes sociales están más insatisfechos con la democracia que los no usuarios de redes sociales. No sabemos la causalidad. No sabemos si es que los más insatisfechos van a las redes o que si las redes tornan a la gente más insatisfecha. Esa causalidad no la sabemos, pero sí encontramos una relación estadísticamente significativa entre el uso de redes sociales y el nivel de satisfacción, digamos, con la democracia, con menos satisfacción de parte de los usuarios frecuentes de redes sociales. Debo decir que en el caso de WhatsApp, que aunque lo ponen como redes sociales y se evalúa así, yo siempre pienso que es más limitada. La gente siempre tiene la sensación de que hablan privado porque hablamos de uno a uno sin que nadie intervenga. Se forman grupos de WhatsApp que suelen ser bastante incómodos para la gente porque le comienzan a mandar oraciones, florecitas y cosas de esas. Entonces uno termina marchándose. Por cierto que ya WhatsApp aplicó que uno acepta. Si uno quiere estar en un grupo o no, tienen que avisarte. De modo que tiene como esas características. Si por WhatsApp se puede viralizar contenidos, sobre todo cuando son contenidos cargados de morbosidad. Alguien decía que los dominicanos que dejen los memes y usted que hablaba ahorita que se los coge como de relajo. O sea, cuando vemos pleito en los partidos, cuando vemos situaciones, inmediatamente hay un meme y una chercha con eso. Entonces, ¿hasta qué punto esas redes sociales influyen en un nuevo lenguaje? No sé si lo midieron, si lo vieron. ¿Cuál es el impacto que tiene en la cultura política y en el modo de acercarse, digamos, a la democracia? Mira, el tema de las redes sociales y la democracia es complejo. Se está escribiendo mucho al respecto. Cuando se hablaba de la necesidad de un periodismo independiente, de un periodismo racional, que eso era ya en los años 50, en los años 60, cuando comenzaron a masificarse los medios de comunicación, incluso un poco antes en el caso de radio y de los periódicos, pues podemos ir al siglo XIX. En esa época se pensaba que los medios de comunicación eran un referente para informar a la población de hechos verídicos, por un lado, pero además de motivar una reflexión y que esa reflexión nos haría más racionales, por lo tanto nos permitirían tomar mejores decisiones como sujetos de decisión en una democracia. Hoy en día, el avance, la masificación de los medios tradicionales, primero, porque eso se produjo primero, la masificación de la radio, de la televisión, de diversos medios, y luego la entrada de las redes sociales, ya hace que cualquiera emita una opinión. Y cualquiera puede ser una persona que nunca ha leído un libro, que nunca se ha puesto a pensar seriamente en nada de esto, pero que quizás es creativo haciendo un meme, o que quizás se beneficia de contribuir a la disputa. Entonces, eso no es parable, nadie ya puede controlar eso, eso es una realidad con la que hay que convivir, porque no es posible establecer censura a lo que una persona haga, en sentido general o mediático, pero, de todas maneras, aquella idea de que los medios de comunicación eran un espacio de racionalidad, para que hubiese una ciudadanía mejor informada y más reflexiva, está en cuestionamiento actualmente. Porque en los medios, en las redes sociales, hay una guerra continua. En términos políticos, es una guerra continua lo que hay. Y cuando no se da una guerra pública a través de memes, o a través de insultos, o videos manipulados, o lo que fuera, lo que se da es el uso de las redes para propaganda, de todo tipo, de todo tipo. O sea, todo el mundo que tiene una agenda, está promoviéndola a través de las redes. ¿Cómo ha reaccionado la gente ante eso? La gente reacciona de la siguiente manera, porque la gente no se va a volver loca. No. Entonces, la gente reacciona de la siguiente manera. Como esto está lleno de tantas cosas, yo solo voy a escuchar lo que a mí me gusta y en lo que yo creo. Lo demás no lo veo. Y mi muro es mi mundo. Y mi mundo es el mundo de lo que yo creo. Y yo voy a oír los mensajes de tales grupos, de tales orientaciones políticas, tales canales, tales programas, etcétera, etcétera. Entonces, la gente es más, digamos, selectiva, pero selectiva no en base a un juicio evaluativo, sino en base a una decisión. A mí lo que me gusta son estas opiniones y yo escojo estas opiniones. Y yo no escucho a más nadie. Quiere decir que podríamos estar teniendo como guetos. Claro, es una segmentación. Los medios y las redes están totalmente segmentadas, totalmente segmentadas. Entonces, la gente va a escoger el tipo de mensaje que le interesa escuchar y que le interesa promover. Y eso hay que considerarlo porque crea nuevos parámetros y nuevas situaciones para la democracia. La otra opción que tiene la gente es no participar. Yo no estoy en Twitter, por ejemplo. Yo no estoy en Twitter, no estoy en Instagram. Es una decisión mía. Mucha gente me dice, tú debes estar, tú haces opinión pública, etcétera. Y yo entiendo el argumento. Pero yo también quiero mantener cierta sanidad mental. Entonces, estar constantemente leyendo cosas que escriben miles y miles de personas me quita mucho tiempo para yo hacer otras cosas. Se desarrollan habilidades, por ejemplo, en Twitter, bueno, tienes silenciar. Porque, ¿qué pasa? Ponen gente a trabajar con uno. Tienen tres seguidores, cuatro seguidores, ustedes que se siguen uno con otro, a ver si uno le contesta para ellos poder verse. Entonces, vienen a fuñir con una cosa, que uno ve de qué líneas son. Y tú dices, ¿y esta persona? Que no es una persona. Entonces, tienen una opción, silenciar. Y esa persona se queda trabajando contigo y piensa que está trabajando. Ahora también, debo decir que hoy leí que hay una nueva opción. Lo vi en un periódico europeo. Que es, a la gente que tiene Twitter que sepa que las respuestas en su conversación ya pueden poner la opción de que no se vean. Es decir, yo escribía y pongo, hoy en el programa, la cosa como es, viene Rosario Espinal, para hablar del barómetro de las Américas. Y entonces viene alguien y dice, sí, pero el partido tal es un palo. Y perecero de tal, un desgraciado. Y comienzan a decir, otro tema. Entonces, yo digo, bueno, no me gusta que me saquen del tema. Y puedo poner la opción de que no... Yo particularmente, en eso soy muy libre, por el tipo de trabajo que hago. No me gusta. En la medida de lo posible, limito lo menos posible. Y no quitaría la opción de que la gente pueda contestar, porque muchas veces te sirve. Pero eso es una... Yo lo veo, por ejemplo, para los partidos políticos. Aquí hay gente, que eso es un ejercicio, que tomamos, políticos e incluso periodistas. Cualquier cosa que escriban, la cantidad de insultos que se gana en redes sociales es increíble. Incluso, yo no lo sé, porque no estoy en Twitter, pero por ejemplo, en los periódicos, en comentarios de periódicos y demás. Yo pienso que la reacción generalmente es de insulto. O sea, los dominicanos en general tienen, yo considero, una escasa capacidad reflexiva. O una baja capacidad reflexiva. Y eso se muestra en que de lo único que saben hablar es de insultar. O sea, no te pueden elaborar un argumento. O sea, si una persona escribe un artículo, está presentando un argumento, rebate con un argumento. O sea, esto no es así por esto, por esto y por esto. Pero no un descalificativo inmediato, que es lo que aquí se hace. Es una descalificación sin presentar argumento sobre el argumento que se ha hecho. Y eso nos está llevando a otra cosa que mide esta encuesta, Barómetro de las Américas, Cultura Política en República Dominicana, que es la tolerancia. Voy a ir a la pausa y háblenos de la tolerancia, o sea, la posibilidad de convivir y de hablar con el que piensa diferente. Hacemos ese cambio y regreso con Rosario Espina. ¡Gracias!